¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tráemelo para acá también a este! ¡Ahhh! Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Hoy tenemos partidaza con Pyke de Soporte. Vaya, porque me mandaron a Soporte. Es muy raro que me manden a esta línea, pero cuando lo hacen, mi pick preferido es Pyke. Porque tiene un nivel y un desempeño de 10 en las partidas. Bien jugado, claramente. No lo juego mucho, pero como lo digo, es mi selección preferida. Y ya van a ver la partida que salió. Esa partida, gente, fue en directo, así que se pueden ir a pasar por los directos que hacemos todos los días. Por allá, terminando de ver el video. Hoy tenemos directo en la noche. Y pues eso, gente, nada más. También dejar like, suscribirse al canal para más contenido de Wild Rift. Y también se viene contenido variado. Y pues, poca más gente, los dejo con el video. Sale jugar partida con Pyke de Soporte ahora. Porque, pues, F, gente. Tocó jugar Soporte. Bienvenidos a Wild Rift, donde te mandan a cualquier rol. Juegito de Soporte. Para calentar. Tenemos un Kayn también. Equipo enemigo no hay Atrox. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Quién es el jungla enemigo? Un Zed. Puede ser contra el jungla. Voy a molestarle tantito. Voy a tirar visión por allá. Mi Israel sacó level 2 ya. Yo tengo que quemar este ítem para empezar a sacar las cargas. Uy, cuidado, eh. No voy a usar la carga aquí porque quiero utilizarle los minions de adelante. Que son los que más oro dan. Estos. Bien, buen tradeo, eh. Buen tradeo. Salió bien. Ay, Dios. Sabine se puso loca. Déjame el canon. Mataron a un enemigo. Mataron a un aliado. Nos estoy cazando. Esa, esa. Uy, Dios. Bien. God, buenísima del Ezreal. Oye, mi Ezreal es bueno. Es raro ver un Ezreal bueno. O sea, no es normal encontrarte con un Ezreal que sepa tradear, eh. Y este tradea súper bien. Un buen Ezreal, gente. Pidando un deseo. Voy a rotar. Mataron a un enemigo. Excelente. Me da tiempo de ir a comprar. Aquí llega rápido para farmear la oleada. Ok. Buena ulti para limpiar un poco. Creo que llego yo bien para llevarme el canon y unos cuantos minions aquí. El canon me lo llevo yo. Bien. Vale. Vale. Mataste a un enemigo. No. Ay, no pude ultiar, man. Lo tenía, pero me empujó la Vayne. Y la velocidad del empuje no me dejó tirar la siguiente ulti. Pero el combo estaba lleno ahí, eh. El combo fue bueno. Voy a comprar botas. ¿Buena? Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy, Vayne. Ok, vámonos. What? ¿Qué? Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, huevo. Tráemelo para acá también a este. Ah. ¿Dónde está mi penta? ¿Dónde está el penta? ¿Dónde está el penta? Ah, huevo. No, no, yo no. No, era puro fight, bro. Correle. Oye, la parte de poderme mover estaría cool, eh. Ah. No, me alcanzó a flashear. Me alcanzó a pegar el auto. No, amigas. Ese estuvo muy greedy de nuestra parte, eh. Bueno. Mercurial es armando danza primero. Me sorprende que a Pyke le armen danza en lugar de drácter, eh. Puro que me arme drácter. Me gusta un poquito más. Porque Pyke escala mejor con esta clase de cosas. Ah. 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 Tranquilo. Hay que. Yo tengo que dejar de estar buscando pelea y tal vez. Bueno, no. De hecho, no. Tengo que estar. No, el Olaf me ultió. Buena. Igual la ganan, eh. Casi ultiaba ahí. Tenía para resetear. Tendría que haber salido, pero preferí stunear a todos. Está bien. Preferí pegar el stun. Igual nada mal, eh. Nada mal. Yo creo que sí. Drácter me gusta más. Porque la habilidad de Pyke, sus habilidades se escalan con penetración de armadura. Hay que poder alasar. Bien, 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 bien. Después de esa. Después de esa cuadra me van a pegar un focus horrible. Entonces tendré que jugar más atrás. Como que ya les dio miedo dejar al Pyke libre. Tengo que cambiar el triquet rojo para apoyar a mi equipo con el control de visión. Uy, esa ultimate, pa. Ese Malpite, ven. O sea, el Malpite de una me tiró la ulti. Bien tryhard. Ay, casi, man. Buena, 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 buena. Justo creo que la alcanzó a matar antes de que mi ultimate la activara. Ya casi tengo la misión del objeto. Ángel guardián. Sí, vamos ángel guardián. Para sacarle provecho en esta partida y estar movilizándome. Nice. Aunque no están presionando bot tampoco. Voy pa' acá. No veo a nadie. Se fueron todos para top lane. Tira a Smith. Tengo que darle oro a alguien con el ítem. Aquí está el set. No, está la vaina aquí. No podemos entrar. No están todos. Nos falta alguien. Lo bueno que le pegué el gancho a Vayne ahí porque casi se farmea el Darius. Quiero sacar la misión del objeto. Ok, la Ari se mamó un poco. No quiero entrar ahí de una. Lo sabía porque sé que el Malphite lo primero que va a hacer. Me estaban buscando en esa pelea estos güeyes. No me dejan pelear a gusto. Uy, 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 uy. Casi, ¿eh? ¿Se lo farmea? Buena. Quiero que sí se lo farmeo. Yo nomás tiro el ganchito y me muevo. Viene el Malphite. Me va a voltear. Uy, qué buen stun, ¿eh? Qué buen stun pegué ahí. No, ya tengo que comprar. Voy a comprar el ángel. Dame chance, güey. Voy, compro el ángel y lo reventamos. Mercurial es porque sí hay mucho CC. Y de aquí sí voy a ir al Drácter. Prefiero ir al Drácter esta partida. Ok. Bien, tengo el blue. ¿Cuánto me falta de oro para mi objeto? Creo que ya se ha evolucionado. ¿No me muero? Cuidado, ¿eh? Porque ahí ya estaba muy... En la barda. El Malphite está buscando ahí la R. ¡Oh! ¡Oh! Bien, me lo alcanzaron a dar. Ahí los minions, trolls. Bueno, les ganamos. Sí, ya saqué el objeto mejorado. Cuidado. Cuidado. Bueno, todo mundo tiene mucha suerte aquí, ¿no? Se han curado como tres veces y siguen aquí. No dejan terminar. Tenemos que tirar otra torre, bot o algo. ¡Oh! Vamos medio. ¡Oh! Uy, que bien se ha posicionado esa Vayne, eh Hello Tiren bot o algo, compas Uy, el red está No llego por el red, creo O tal vez sí Ya lo agarraron No quieren terminar el juego Tira bot Hay que tirar bot lane La mid lane ya se empuja sola Es que como atrapas un Pyke que está haciendo esto todo el juego Ya está cayendo la torre de bot bien Y está naciendo mi equipo el varón Yo voy a estar aquí molestando y cubriendo A la mínima que me acerqué No, salió un flashearon justo Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Destruyeron una torreta enemiga Empujo a mid con el varón Para que caiga ya todo Para que caiga esta torre de bot Que debería caer ¿Por qué vinieron a mid? Deberían haber tirado a bot Mientras yo estaba acá Esa torre cae sola Voy a comprar rápido Ahí les voy perros ¿Quién se murió? Se murió el Darius Dios, Dios, Dios Ok ¿Dragón? Ese era mi trabajo Distraer Uy, pero pégale a la fruta Vamos, vamos Gente Ya es lo último Destruyeron una torreta enemiga El huevo Sí salió Ay, no mames Ganamos Empujamos aquí Y ya ganamos Mataron a un enemigo Se ganó Buen juego, buen juego Buena partida con el Pyke Alcanzamos Alcanzamos a rematar a unos Alcanzamos a rematar a unos Ahí para sacar el oro extra No me gusta jugar soporte Pero, eh Pues con soporte Subí a diamante uno Ok Está bien Subimos a diamante uno Con soporte Bien El Ezreal juega muy bien Bueno, nuestro Nuestro Kane hizo bien Un poquito daño Y eso que yo era el soporte También, ¿sabes? El Ezreal sí se mamó Mira el daño El Ezreal Lo que es tener buen soporte Gente Lo que es tener buen soporte Esa cuadra que me saqué Me gustó bastante Buena partidita Divertida Eso Después de la cuadra Me empezó a caer un tremendo focus Entonces Había gente que subestimaba Pyke Y, bueno Me cayó el focus después de eso Pero no importa Porque Salió un muy buen juego, gente Como digo Los invito a pasarse por los directos Muchas gracias por su like Suscripción al canal No olviden Dejar un like Y un comentario De decir qué campeón Quieren ver abajo Que estamos probando Nuevas bulls y todo Con las runas Se vienen Mucha variedad de campeones Y pues poco más Nos vemos Hasta la próxima, gente Chao